Hola y bienvenidos otra vez al curso Vida de Cristo 1. Estamos todavía en el Sermón del Monte, y hoy nos toca clase 14 acerca del adulterio y la pureza sexual. Estamos en Mateo 5, 27 al 30, y Jesús dice, Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Palabras sorprendentes de Jesús. Y quiero comentar algo antes de seguir adelante con este tema, que en el Sermón del Monte, como hablamos, Jesús está intentando llegar a la raíz de los problemas. Quitar la semilla del pecado, y después ya nos llegamos a la planta del pecado. Una vez un profesor mío compartió esta idea, que la semilla está dentro del corazón, dentro de la mente, invisible. Y cuando alguien nos mira desde afuera, pues no ven nada malo. No hemos pecado todavía visiblemente. Pero Cristo dice que lo que está pasando en el corazón y la mente es la raíz del pecado. De hecho, ya el pecado existe en nosotros con el pensamiento, y después empezamos a planear, a ver cómo podríamos lograr ese pecado. Y después finalmente se hace visible con un acto físico, como adulterio, o como enojo, como matanza. Pero la idea de Cristo es que ya existe el pecado dentro de nosotros. Y creo que es buena forma de mirar nuestro pecado. No solamente ver lo que es visible, lo externo, sino dónde están las raíces. Y a veces cortamos los síntomas, los actos visibles, y no hacemos nada con el pecado del corazón. Entonces, Cristo, con este pasaje, dice que al mirar a una mujer con codicia, ya existe el pecado. Es como adulterio mental. Y podríamos culminar esa idea con los otros pecados que se mencionan, como ya hablamos del odio. Ya es la semilla. Es como una matanza mental, en cierto sentido. Y así con cada pecado que existe. Bueno, entonces, me gustaría hoy hablar de este problema de la pureza sexual. Porque es un problema enorme en la sociedad aquí en Estados Unidos. Y yo creo en todo el mundo, porque el mundo está lleno de seres humanos. Y queremos ser lo más puros posibles. No queremos decir, bueno, esto me basta, es suficiente. Yo puedo portarme bien hasta cierto punto, ¿no? No es lo que deseamos. Y realmente Dios tiene otra meta para nosotros. Primero, me gustaría mirar algunas estadísticas que investigué acerca de la pornografía, que es parte de este tema. Y eso va a iluminar otros problemas que existen. Pornhub, que es un proveedor de pornografía, dice que su sitio, el año pasado, emitía 75 giga o giga por segundo. Por segundo, el año pasado. Suficiente para llenar 175 millones de iPhones que contienen 16 giga. O sea, mucha información. Un total de 87.8 billones de vistas. Mil millones de vistas. Increíble. Y esto es de una organización que no está tratando de esconder nada. Es su negocio, ¿no? Entonces, no tienen por qué mentir. Normalmente, un sitio adulto contiene entre 50 y 200 terabytes. Y un terabyte es como mil giga. Entonces, es una cantidad enorme también de material. 200 terabytes de pornografía. Y ahora piensan que la pornografía compone más del 30% del Internet. ¡Wow! La industria de pornografía recibe 3 mil dólares por segundo. 87% de varones universitarios miran pornografía todos los días o semanas. Y aunque el problema no es tan grande entre las chicas, pues, 30% de las mujeres lo hacen de esa edad. Entonces, otra vez, no estamos hablando de un problema aislado. Estamos hablando de algo que ha penetrado todo el mundo en que vivimos. También, cuando hablamos de nuestros hijos, tal vez pensamos que son inocentes que todavía no han visto mucho. Pero, una encuesta en línea dice que 97% de los chicos, o sea, jóvenes, habían visto la pornografía. Y 80% de las chicas. Y uno dice, ¿cómo es posible eso? Y tal vez es 100% y 3% mintieron de los chicos. Es increíble. 9 de 10 niños entre 8 y 16 años han mirado la pornografía en el Internet, mayormente por accidente. A veces haciendo su tarea escolar. Y esto es muy común. Hay vínculos, hay fotos, hay títulos de artículos conectados en sitios. Y los chicos jóvenes realmente tal vez no saben de qué se trata. O a veces, en las tareas, ponen una dirección mal en el Internet y lo pierden como por una o dos letras y ya les lleva a otro sitio totalmente. Lo he visto pasar, ha pasado conmigo, que no queremos meter eso, pero de repente, wow, la pantalla está llena. Y a veces con algunos sitios, una vez que está ya el sitio, es difícil apagarlo, ¿no? Entonces, es un problema enorme. Y estos sí son chicos que no intentaban verlo, muchos jóvenes de segundo o tercer grado de la primaria, pero están siempre expuestos a esto. 46% de los adolescentes dicen que mandar fotos sexuales o desnudas es parte de la vida diaria. Yo me imaginaba que tal vez iba a haber ese porcentaje, casi la mitad de adolescentes, pero algo diario, no me imaginaba, ¿no? Tal vez quería creer algo mejor de los jóvenes, pero obviamente con todos teniendo ya su celular, es común ver estas imágenes. 86% del contenido producido por chicos de menos de 15 años fue producido por una webcámara. O sea, algo ya en la laptop o ya en, tal vez en la iPad, algo así, 86%, que significa que están haciéndolo tal vez en casa, en su habitación, con la puerta cerrada, produciéndolo. Antes era difícil buscar contenido de este tipo. Uno tenía que salir de la casa a las escondidas y hacerlo, pero ahora ya la gente puede accederlo y producirlo en su propia habitación sin que nadie sepa. Un problema bastante grave. Y miren esto. Dice que aunque hasta 97% de los chicos están involucrados mirando o produciendo, 12% de los padres lo saben. Y yo no sé cómo tomar esa estadística. Uno quisiera creer que los padres serían más atentos y más inteligentes y tal vez sospechosos de buena forma, ¿no? Para poder controlar y estar al tanto de lo que están haciendo sus hijos. Pero tristemente, algunos de los mismos padres y madres están en lo mismo, ¿sí? Muchos de los padres están mirando pornografía. Y tal vez no quieren decir nada al hijo, porque el hijo va a preguntar, ¿y tú lo haces? Y tendrán que contestar. Pero es una brecha enorme. Esas dos cifras. 97% que lo hacen y 12% que lo saben. Es para tomar acción. También, los cristianos, uno pensaría, bueno, los cristianos, siendo cristianos, ya tendrán morales, tendrán más ética, ya pueden controlarse mejor, más comprometidos al Señor. Pero miren estas estadísticas también. 21% de hombres cristianos y 2% de mujeres creen que son adictos de la pornografía. Uno de cada cinco hombres. Y dice, comparado con 10% de hombres no cristianos. Yo miré esa estadística como tres veces antes de ponerla, pensando que tienen que estar equivocados. Seguramente los hombres cristianos serían 10% y los otros 21%, los no cristianos. Pero parece que es cierta esta. Otra vez una sorpresa triste. 47% de los cristianos dijeron que la pornografía es un problema grande en el hogar. No solamente fuera, en el mundo, sino en el hogar. La mitad de los hogares cristianos están luchando con esto. En una encuesta entre pastores o líderes, 64% de líderes cristianos dijeron que están luchando con la adicción sexual de varias formas, como ven aquí. Y esto, otra vez, es sorprendente por dos motivos. Uno, que estos deberían ser los líderes, dando el ejemplo, y 64% están luchando. Y que tal vez el hecho de que es adicción es aún más serio. No que lo han mirado de vez en cuando, sino adicción, algo bastante serio. Así que es un problema por todas partes, a todas edades, en hogares cristianos y no cristianos. Y solamente va a empeorar si no hacemos algo. Otra cosa aquí, que fue llamativa con las últimas estadísticas que miré, dice, Entre los que usan la pornografía, menos del 33% de la población considera que estas cosas que siguen son pornográficas. Bailar desnudo, fotos desnudas, escenas de sexo en películas o libros, o textos sexuales, aún con gente desconocida. O sea, está pasando, eso es suficientemente malo, pero el hecho de que ni consideran que está mal. La tercera parte de la gente ni piensa que no hay nada malo con esto. Es increíble. Muchos adultos mayores consideran que la pornografía es inmoral, mientras piensan que no reciclar productos es inmoral. Y esto me sorprendió. O sea, pensé que no había conexión entre los dos. Porque yo estaba pensando en pecados como sexuales, y ellos de repente sacan un tema como reciclar productos o no. Yo digo, ¿de dónde sale esto? Es que viene de la diferencia de lo que las generaciones piensan que es inmoral. En cambio, un buen número de adolescentes y adultos jóvenes creen que no reciclar es más inmoral que la pornografía. Y otra vez, yo pienso, ¿pero qué tiene que ver? Pero cuando están hablando de lo que es inmoral, conducta inmoral, muchos de los jóvenes hoy ponen más énfasis en cuidar el mundo, la justicia social, etcétera, como temas morales, temas que tienen que ver con la moralidad, que la pornografía. Y creo que ambos lados están equivocados. Primero, los jóvenes deberían prestar más atención al hecho de que es un pecado la pornografía, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con el pecado sexual. Y los grandes que tal vez han ayudado a no cuidar bien el mundo, que tal vez no han prestado atención a ese tema, es parte de la creación de Dios y deberían prestar más atención a eso, ¿sí? Y a la justicia social y otras cosas. Entonces, creo que es una diferencia de generaciones que revela que debemos estar hablándonos más entre generaciones. Y 22% de adultos entre 18 y 24 años consideran que la pornografía es muy buena para la sociedad. Momento. No solamente no es malo, no solamente no es pecado, consideran que pornografía es buena para la sociedad. Y realmente no entiendo ese razonamiento, cómo piensan que puede ser buena. Y pongo lo siguiente como evidencia, ¿por qué no entiendo esto? Obviamente, hay una conexión fuerte entre la pornografía y la violencia. 88% de las escenas de pornografía contienen alguna forma de agresión física. 88%. Y 48%, casi 49% agresión verbal. O sea, que hay dos tipos importantes de violencia y dicen que 94% de estos actos son cometidos contra mujeres. Entonces, revela también la opinión que tiene la industria pornográfica acerca de las mujeres. Y las mujeres que se dejan usar de esta forma, tal vez tienen esa misma mala opinión de sí mismas. Y también es triste. 94% contra mujeres. Aquí en este país, en este momento, hay una gran rebelión, tal vez, contra el acoso sexual. Y debe haber, ¿no? Y en toda parte de la sociedad, en Hollywood, en las empresas grandes, en el gobierno, muchas mujeres ya están hablando y revelando lo que ha pasado con ellas, a las manos de sus líderes, directores, representantes, jefes, colegas de trabajo, cómo han sido maltratadas sexualmente o con violencia. Y eso es bueno, poder revelar y saberlo para poder tratar con eso. Pero yo veo estas estadísticas y digo, ¿y por qué estamos sorprendidos cuando hay una fuente continua de este tipo de agresión y falta de respeto para las mujeres? Y obviamente tiene que cambiar. Los hombres que miran la pornografía, no los actores, tienden a estar más dispuestos a violar a una mujer. Tal vez hasta violar a su propia esposa, o sea, teniendo relaciones, forzándola de formas que ella no quiere. Y los hombres tienden a creer mitos asociados con la violación. Como, por ejemplo, que fue la culpa de la mujer, que ella lo invitó, que la forma que ella se vistió provocó el ataque como si el hombre no tuviera nada que ver y no pudiera controlarse, ¿no? Son mitos, ¿no? El hombre es totalmente responsable de sus acciones. Y claro, la mujer también de sus acciones. Pero el hombre es el que realmente debe estar controlándose y no propagando este tipo de acción. También es más probable que estos hombres fuercen o persuadan a sus parejas a hacer actos que no desean hacer por haberlos mirado con la pornografía y pensar que toda mujer buena debería hacer estos actos y que no hay nada malo con los actos. Uno más, un área más. La pornografía y el cerebro dice que la forma en que la pornografía estimula intensamente el cerebro es parecida a una adicción a las drogas. Y puede haber adictos sexuales si sabemos que los hay. Han hecho estudios de los procesos químicos, las reacciones químicas que ocurren cuando la gente está mirando la pornografía y ven que realmente cambia la mente. O sea, cambia físicamente la mente y obviamente cambia la forma de pensar de las personas que están mirando. Dice que al aumentar el número de horas que uno mira la pornografía, la cantidad de materia gris, o sea, la parte física de la mente, disminuye. O sea, que es sorprendente. No hubiera esperado esa parte ahí. Pero tal vez no tan sorprendente. Entonces, tenemos un problema enorme con la pornografía porque está afectando a toda la sociedad, hasta los inocentes de muy pocos años. Y la conducta de los hombres como respuesta a mirar la pornografía está afectando también a muchos. Entonces, la pregunta que nos surge es, ¿qué podemos hacer para combatir este tipo de comportamiento? Y primero, creo que vale la pena volver a estas palabras de Cristo en Mateo 5 y reconocer que la pureza sexual empieza en la mente. Es imposible portarnos bien sexualmente si la mente está contaminada. Entonces, empezamos ahí y como resultado va a disminuir la cantidad de pecado sexual. Entonces, he preguntado a veces a la gente y les he pedido que definen lo que es la pureza sexual. Y han dado algunas respuestas como estas. Por ejemplo, la pureza sexual es no tener relaciones con nadie menos la esposa. Ok. Es un buen comienzo. Yo puedo aceptar que eso es bueno, ser fiel a la esposa. Sí, totalmente. Número dos. He escuchado que la pureza sexual es ser más puro que los que te rodean. Bueno, realmente esto no es un argumento muy sólido. Ser más puro que el otro y cuán puro es el otro no es puro para nada, pues no es difícil ser más puro que él. Entonces, es como justificación o excusa. Realmente no es una definición que queremos tener. Tercero, he escuchado que ser puro según tu propia pauta. O sea, que ser fiel a tus pautas de conducta, que si no violas esos, pues estás siendo puros sexualmente. Pero uno dice, ¿pero cuáles son las pautas? Tal vez las pautas no son puras y imposible ser puros siguiendo pautas contaminadas. Y finalmente, sugiero esta definición de la pureza sexual. Es elegir, obedecer el diseño de Dios en cada hecho y pensamiento. Y obviamente aquí tenemos el diseño de Dios y en otros pasajes. Fidelidad a la esposa o al esposo. Este, pureza hasta con los pensamientos y las miradas. Dedicar todo totalmente a Dios. Eso es, obedecer el diseño de Dios en cada hecho y pensamiento. Y es una meta que es excelente. Ahora, la cuestión es, si es una meta imposible. O sea, que cuando miramos esto de Cristo, dice, aun si mira a una mujer para codiciarla, uno dice, wow, pero ¿cómo puedo evitar mirar a una mujer? Si una mujer bella pasa en la calle y noto cómo está vestida y que es bella. Y si se viste de forma provocativa, aunque no es ninguna excusa esa. Entonces, ¿cómo voy a evitar pensar algo malo? Mucho menos no hacer nada. Y yo creo que tal vez, cuando miramos cuán difícil es esa pauta, tal vez en la mente hemos pensado, eso es imposible. Es tan duro que es inalcanzable. Entonces, ni voy a intentar. Creo que hemos rendido antes de intentar. Y yo creo que también hay un abismo entre lo que creemos y lo que hacemos. Y no tiene sentido que haya tal abismo. Hablaba con una chica universitaria y ella es cristiana y tiene varias amigas cristianas que he conocido por varios años. Y ella me decía que todas sus amigas cristianas han tenido relaciones sexuales y siendo solteras, o sea, no cristianas, no casadas, ni comprometidas. Es que tenían relaciones sexuales y sabían que estaba mal, pero no le daban gran importancia. Y yo digo, pero eso no cuadra, no encaja. ¿Cómo pueden hacerlo sabiendo que está mal, que no le agrada a Dios, y hacerlo y seguir haciéndolo? No caer una vez y arrepentirse. O sea, tener un patrón de hacerlo por un tiempo largo. Hay un abismo entre lo que creemos y lo que hacemos. Entonces, hay que preguntar si es posible, para ser honesto, y yo empezaría preguntando si es posible ser puros mentalmente y físicamente en esta área por cinco minutos. ¿Qué opinan? Yo creo que la mayoría de nosotros dirían que es posible ser puros por cinco minutos. Tal vez por accidente, porque estamos mirando un partido, o porque estamos haciendo otra cosa y estamos tan distraídos que somos puros mentalmente y físicamente. Y después diría, y es posible una hora. Y uno dice, ya, sí, yo podría hacer eso una hora. Claro. Y después una mañana. Y después todo un día. Y la gente después de pensarlo, bueno, si realmente me esforzara, creo que podría ser puro todo un día. Pero como si fuera algo tan difícil y casi imposible. Pero dicen, yo creo que podría hacerlo. Y cuando hablamos con ellos de cómo podrían hacerlo, bueno, tendría que hacer esto y lo otro, pero sí, lo lograría. Ok. Entonces, hemos establecido que es posible. Y si podemos por un día, podemos por dos días, y una semana, y así. Y así, podemos ser puros sexualmente según esta definición de pureza en cada hecho y pensamiento. Ahí viene la pregunta real, ¿queremos hacerlo o no? Y yo creo que ahí es donde nosotros caemos cuando vemos el placer que es posible tener, aun en el pecado sexual, hay una parte tal vez placentera a eso, pues tenemos que admitir, bueno, realmente no quiero totalmente ser puro. Y ahí está la lucha, ¿ok? Entonces, la pregunta sería, pues, ¿qué haría Jesús? Porque dice en hebreos que Jesús fue tentado de toda manera como nosotros, pero sin pecar. Y si Cristo pudo lograrlo como hombre, significa que nosotros podemos hacerlo también. Y otra vez, la cuestión es si queremos hacerlo. Primero, tenemos que mirar, pues, cómo Jesús tal vez lo haría, y usamos otras partes del texto para ayudarnos a pensar. Primero, en este pasaje del segundo de Corintios, dice, Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivos todo pensamiento para que se someta a Cristo. Me encanta esa última parte, llevamos cautivo todo pensamiento. Y la pregunta es, ¿cómo llevar cautivo en pensamiento? Porque es cierto, no podemos controlar a veces lo que entra a la mente. Estamos caminando, estamos hablando con alguien, mirando una película que no sabemos lo que viene, y entran a veces pensamientos o escenas, y después tenemos que decidir qué haremos con esa escena, ese pensamiento, esa situación. Y en esto, Pablo dice, llevamos cautivo todo pensamiento. Hay una forma de tomar ese pensamiento y controlarlo. Y tiene que ver, yo creo, con el pasaje que sigue de Filipenses 4. Por último, hermanos, consideren bien, la traducción también puede ser, piensen en todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Creo que esa es la estrategia de llevar cautivo todo pensamiento. Porque podemos elegir cambiar lo que estamos pensando. Si yo les digo, no piensen en elefantes azules. ¿En qué están pensando ahora? Elefantes azules. Y no estaban pensando en elefantes hace 10 segundos. Es que cuando mencioné, de repente, dejaron de pensar en lo que pensaban antes y ya están pensando, ¿y por qué elefantes azules? Qué cosa más rara, ¿no? Y después podría ser, bueno, y jamás piensen en Messi y el mundial pasado. Y ya se desaparecieron los elefantes, un segundo, especialmente si les gusta el fútbol. Si no les gusta el fútbol, pues pueden mover a los elefantes. Pero ven cómo podemos ir cambiando los pensamientos en la mente. Podemos controlar eso. Entonces, Pablo dice, hay que elegir lo que vamos a pensar. Si estoy, pues, en la calle y veo algo que no quiero seguir pensando, pues puedo tomar mis ojos y moverlos a mirar otra cosa. Y cuando sigo pensando, tal vez, en lo que vi, puedo elegir pensar en otra cosa. Puedo hacerlo. Es posible. Es una elección. Si quiero hacerlo o no, es donde necesitamos ayuda del Espíritu Santo. Pero fíjense que estas son las cosas que, aunque son duras, Dios va a ayudarnos con esas. El Espíritu va a fortalecernos porque esta es su voluntad. ¿Y cómo no nos va a ayudar a hacer su voluntad? Claro que lo va a hacer. Entonces, esta aquí es una disciplina. Esto no se logra fácilmente. No viene en cinco minutos, en un día, en una semana. Es una disciplina que vamos a controlar empezando con los pensamientos. Y también hay otras estrategias para enfrentar la tentación sexual. Y hay cuatro aquí que quiero mencionar. Primero, como ya mencionamos aquí, reemplazar los pensamientos malos con pensamientos buenos. Es imprescindible. Nace ahí la semilla. Segundo, cuando Satanás te tiende con pensamientos malos acerca de alguien, lo mejor es orar por esa persona. Un amigo me dijo una vez, es imposible codiciar a una mujer y orar por ella a la vez. Y me causó gracia la primera vez que lo escuché. Pero después lo pensé y lo he probado. Y funciona. Es imposible codiciar y orar a la vez. Entonces, mi amigo decía, si ves a una mujer en la calle, por ejemplo, y te atrae la atención, pues ora que si es casada, que pueda ser fiel a su esposo. Y si no es casada, pues ora que pueda ser fiel a Dios y a su futuro esposo y ser virgen hasta ese momento. Y en ese proceso de orar a Dios, uno está ya incluyendo a Dios en la ecuación. Y uno está enfocándose en otra cosa, en la pureza de esa persona. Y a la vez uno mismo está haciéndose más puro. Porque está incluyendo a Dios en ese momento de tentación. Y Dios ayuda. Si no me creen, pues pruébenlo. Porque puede funcionar. Tercero. Hay que recordar que esa persona a quien uno quiere codiciar es hijo o hija de alguien. Los que somos padres, que hemos tenido hijos e hijas, queremos lo mejor para ellos. Nadie dice, yo quiero que mi hijo crezca para ser un ladrón. Yo quiero que mi hija crezca para ser prostituta. Jamás. Queremos lo mejor. Y no queremos que nadie se meta con nuestros hijos para provocar en ellos pensamientos o actos malos. Para hacerles caer. Si vemos eso, nos enojamos con esa persona. Y decimos, ¿y qué estás haciendo con mi hijo? Con mi hija. Entonces, ¿por qué no tendríamos la misma preocupación por los hijos y las hijas de otras personas? Son seres valiosos como los nuestros. Entonces, es importante pensar, si estás mirando a una mujer bella y empezando a codiciar, piensa en tu propia hija de tres años. ¿Quieres que alguien la trate de esa forma? Para nada, ¿no? Eso realmente puede ser una táctica útil también. Y la cuarta estrategia aquí que ha servido es buscar a alguien, un amigo, tal vez otro cristiano, un vecino, con las mismas metas, que te pida cuentas cada semana en un horario establecido para ver cómo te va en esta área de la vida. Yo antes, cuando vivía en Houston, tenía un vecino cristiano. Y todos los jueves nos levantamos temprano para ir a jugar al racquetbol, ¿no? Y después de eso, hablábamos de cómo nos iba la semana. Y teníamos como un acuerdo que íbamos a preguntarnos uno al otro dos preguntas cada semana, ¿no? La primera pregunta era, ¿cómo era tu vida de pensamiento esta semana? O sea, ¿cómo pensabas esta semana? ¿Podías controlar lo que pensabas y mirabas o no? Y segundo, ¿cómo trataste a tu esposa esta semana? Porque normalmente están conectadas las dos cosas. Si pensamos mal, eso se refleja a veces en cómo tratamos a la esposa, ¿no? Entonces, cada semana, cada jueves a las seis de la mañana, sabía que mi amigo iba a preguntarme esas cosas. Y como somos seres humanos y tenemos orgullo, no queremos que la gente piense mal de nosotros, yo no quise tener que admitir que hice algo esa semana. Entonces, me ayudaba a resistir tentación. No quería tener que contestar nada el jueves a la mañana, ¿no? Tal vez un poco tonto esa excusa, pero funciona de esa forma por lo menos un poco. Entonces, me ayudaba, porque sabía que había otra persona, que era mi amigo, que buscaba lo mejor para mí, que me iba a ayudar a ser fiel a Dios y a mi señora. Y eso realmente puede ayudar a todos. La tendencia humana es decir, pues, yo no tengo problema con eso. ¿Sí? No me tienta eso. Nunca caigo en eso. Pero la realidad es que la mayoría de los seres humanos, si es que tienen algún deseo sexual, pues, la mayoría también van a caer en esa tentación y tal vez en el pecado en algún momento. Entonces, es mejor admitir, sí, es posible luchar con eso. Entonces, necesito ayuda para ser puro y fiel. Y si admitimos eso, ya podemos tratar el problema. ¿Sí? Y ya no llega a ser un problema grande. Eso, muy importante. Nosotros también podemos imitar otras tentaciones y así mantenerlos más puros. Por ejemplo, estar a solas en situaciones de tentación. Sea con una persona que es tal vez un amigo o amiga. Tal vez si no están casados, evitar estar a solas en esa situación. O si están casados, obviamente evitar estar en situaciones tentadoras ahí. Y si uno es un líder de la iglesia, si uno es ministro, por ejemplo, habrá situaciones, por ejemplo, de visitas a casas o consejería pastoral, tal vez en la iglesia, o tal vez ir a tomar un café y confesar o de escuchar de problemas y tratar de ayudar, es normal tratar de estar en esas situaciones para ayudar. Pero lo que pasa muchas veces es que los pastores, los ministros, los cristianos que están en esas situaciones para ayudar caen en tentación sexual. Y a veces derrotan su propio propósito de ayudar creando más problemas sexuales. Entonces, yo tengo una práctica de no estar a solas con otra mujer aparte de mi señora. Si estoy hablando con una mujer a solas, pues, que sea en un lugar público, que no esté en un lugar cerrado, una oficina cerrada. Si tengo consejería en mi oficina, dejo la puerta abierta para que otras puedan pasar y ver y no existe una tentación. Y uno dice, no, pero ¿qué pasa? ¿Tu esposa confía en ti? Claro, confía en mí. Pero igual, por estos motivos, confía que estoy tratando de ser puro y tratar de evitar cualquier situación cuestionable. Entonces, piensen en cómo se portan si buscan estar a solas con alguien, si buscan situaciones donde podría ocurrir la tentación sexual y después eviten esas situaciones. Mucho más fácil prevenir que recuperar y arrepentirse después. También podemos evitar ver películas, DVDs, videos, Netflix, libros, revistas, tentadoras. O sea, en total, y hay muchísimo, especialmente el Internet, que ya mencionamos, está ya en la propia habitación de uno. Es gratis. Es totalmente fácil acceder. Entonces, hay que usar una táctica o varias tácticas para evitar esa tentación. Una forma es usar un filtro en la computadora, por ejemplo, para evitar esos sitios. Otra solución más drástica es no tener acceso al Internet, pero es más difícil estos días con parte de la escuela y el trabajo en el Internet. Y después también evitar conversaciones vulgares o sugestivas. Evitar estar con personas que van a hablar y portarse así. Mejor evitarlo para no caer en la tentación. Finalmente, me gustaría ir a Efesios 5. Y toda esta sección tiene que ver con la vida pura de un cristiano, pero empieza en versículo 3, diciendo, Después sigue, Porque sabéis esto, que ningún pornicario, o inmundo, o ábaro, que se idolatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y después pensamos, ¿Pero en serio? ¿Tan estricto? Y tal vez pensamos, No, no puede ser tan estricto. Miren versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Pablo está enfatizando la importancia de este tema. Afecta muchas cosas y muchas personas. Entonces, él empieza un poco como Cristo en el corazón ni se nombre entre vosotros. O sea, no queremos la más mínima sugerencia de este tipo de pecado entre nosotros. ¿Sí? Es tan importante. Y cuando pensamos otra vez en esa pureza total, pensamos otra vez tal vez en el ejemplo que les di el otro día de cucarachas mentales. Y mi pregunta sería, ¿Y cuántas cucarachas sexuales quieres en tu vida? ¿No? Y normalmente diríamos cero. Si imaginamos, por ejemplo, estas preguntas en el contexto de un matrimonio, una boda, supongamos que yo estoy ahí casando a dos personas, soy el ministro, y llegamos a la parte de los votos, y está el novio y la novia frente a mí, y yo le pregunto al novio, ¿Y tú prometes ser fiel a tu esposa todos los días de tu vida en todo pensamiento? Y después espero la respuesta y el hombre dice, déjame pensar eso un momento. A ver si... Sí, 96% del tiempo voy a ser fiel. ¿Cómo sería la reacción de esa novia? Yo creo que la boda se acabaría ahí mismo, ¿No? Porque la esposa, la novia, quiere escuchar ¿Qué? 100%. Yo no quiero ninguna sugerencia de ninguna infidelidad, ninguna tentación, ¿Sí? Lo que ella quiere en ese momento es un, sí lo prometo 100% y sin titubeo. Porque si hay titubeo o si no promete fidelidad total, ya hay problemas. Bueno, entonces, sabemos que no es un área para jugar. ¿Sí? Y pensamos a veces que podemos mirar algo o hacer algo o decir algo o es una ocasión, es una palabra, es una cita, cuando realmente es el comienzo de una caída tremenda y no queremos eso. También quiero sugerir que decimos o hacemos cosas a veces que revelan que estamos ignorando o evitando tratar con este problema. Por ejemplo, cuando miramos una película y en la película hay escenas de sexo y violencia y profanidad y decimos, bueno, yo soy adulto, soy grande, ya sé cuáles son mis pautas morales, sé que lo que es bueno y malo, cristiano y no cristiano, entonces, ver algo así no me afecta. Bueno, tal vez tienen algo de razón, pero probablemente están mintiendo un poco, no están siendo totalmente honestos con uno mismo porque esas escenas una vez vistas quedan en la mente y no estamos siendo honestos con nosotros mismos si decimos no me afecta. Hay otra prueba también cuando decimos algo como, bueno, yo puedo mirar esta película pero mi hijo de ocho años no puede mirarla. ¿Pero por qué? Nada, porque tiene cosas malas que no quiero que aprenda. ¿Y? Entonces, si van a afectar al niño y todavía son cosas malas, ¿no te afectará también a ti? Y yo creo que la respuesta sí nos afectará. Claro que entendemos más que el niño, tenemos más contexto de la vida para entender lo que está pasando, pero nos afecta. Y les garantizo 100% que si ustedes miran la película y dicen a su hijo que no puede mirarlo, tarde o temprano, ese niño va a mirar películas como esa. ¿Sí? Y cuando dicen, ¿y por qué miraste eso? Yo te dije que no. Pues, tú lo hiciste, papá. O sea, es inevitable. Entonces, debemos ser honestos con nosotros mismos y con los hijos. Porque si queremos que ellos se porten de una forma, nosotros también debemos portarnos de esa forma. hay varios recursos en esta área que pueden ayudarnos. Hay una serie de libros que se llama La batalla de todo hombre, también La batalla de toda mujer, La batalla de todo joven. O sea, es una serie con el mismo tema de la pureza sexual total. O sea, total pureza. ¿Sí? Otros lugares donde uno puede buscar filtros, otros lugares o películas que podemos mirar que nos dan un buen ejemplo de cómo podemos actuar. Y después hay otros sitios también para mirar las estadísticas que les di antes. Todo esto con el fin de informarnos y preparar un plan, una estrategia para poder evitar el problema. Ustedes y yo conocemos demasiados casos de pecado sexual. ¿No es cierto? Todos nosotros podemos contar historias de familias arruinadas, ministros caídos, cristianos y no cristianos que han caído en problemas y han visto la confusión y el dolor y el enojo y la tristeza y el arrepentimiento y la venganza que produce esa clase de pecado. y ya sabiendo eso, ¿por qué no quisiéramos evitarlo? Aunque es difícil, aunque nos cueste, es mucho mejor prevenir que tratar de recuperarse de un pecado así desastroso. Conozco a un caso de un amigo mío que es ministro. Ha sido ministro en la iglesia por 30 años y él cayó en adulterio con no una sino dos mujeres y no una vez sino por meses con cada una. Y no entiendo cómo es que lo justificaba en su vida pero lo hacía y después cuando se enteró ya a su esposa salió a la luz como siempre sale pues él perdió su trabajo como ministro dos tercios de sus ingresos tuvo que contárselo a sus hijas a sus tres hijas y sus hijas le miraban una vez y le decían y papá si tú nos has mentido en esto ¿cuáles son las otras mentiras que nos has contado? Wow. Imagínense escuchar eso de sus propias hijas. Tuvo que hablar con los ancianos de la iglesia los miembros de la iglesia perdieron respeto para él y algunos no quisieron que volviera a la iglesia al final él y su esposa terminaron yendo a otra iglesia era un proceso de meses y años de recuperación ¿sí? Todo esto podría haber sido prevenido pero él no quiso ¿no? Y antes de juzgarlo a él tenemos que estar muy seguros que nosotros estamos tomando todas las precauciones para poder evitar esas situaciones porque no queremos estar nunca en esa situación como ese hombre ¿sí? Ahora con la gracia de Dios él ha recuperado su matrimonio y el perdón de su señora por la gracia por la gracia de Dios él ya puede estar con sus hijas otra vez con sus nietos con ellas pero ha sido algo muy largo y duro y todavía sienten las consecuencias años después ¿sí? Entonces esta área muy importante quiero terminar con una cita que dice nunca conocí a un hombre que se casó siendo virgen y después se arrepintió de haberlo hecho de haber sido virgen pero conozco a cientos de hombres que cayeron en pecado sexual y después estaban tristes por ellos y es la verdad entonces las palabras de Cristo hoy que seamos puros en la mente en el ojo el corazón eso complace realmente a Dios bueno gracias por su atención espero que esto haya sido útil y que podemos realmente cambiar el ambiente en cada familia cada ciudad cada iglesia en cada nación haciendo este tipo de cambio que el Señor los bendiga nos vemos en la próxima clase